Un hombre identificado solo como Luis de 35 años de edad y de nacionalidad colombiana murió el domingo mientras disfrutaba de las olas en el Pacífico Sur. Según información suministrada por nuestro corresponsal en la zona, Brown Castillo, el hombre se encontraba junto con otros amigos en el lugar. Durante la tarde del domingo se metieron al mar y comenzaron a jugar entre ellos. Minutos después, una ola los arrastró mar adentro. Dos de ellos pudieron salir, no así, el identificado como Luis. Los amigos comenzaron a pedir ayuda, por lo que varios surfistas se metieron a buscarlo y minutos después fue localizado por uno de ellos quien lo sostuvo hasta que llegó a una lancha y lo llevó a unos tres kilómetros a Playa Dominicalito, en donde la Cruz Roja llegó al lugar y lo declaró fallecido. Las autoridades del organismo de investigación judicial se encargaron del levantamiento del cuerpo para trasladarlo posteriormente a Medicatura Forense en Heredia. Se nos despacha de atender a una persona que, según indican, curioso, se está ahogando en el sector dominical. Al llegar al lugar se encuentra un masculino adulto de aproximadamente 30 años, el cual no tiene signos vitales y queda a cargo del organismo de investigación. Varios vecinos de esta comunidad mostraron su molestia por lo sucedido, ya que en este lugar no se cuenta con salvavidas, a pesar de ser una de las playas más visitadas por turistas tanto nacionales como extranjeros. Gracias.